Hola chavos, este, va aquí siempre salen de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Seguces? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camile, Ana Paula, Bruno, bueno, disculpe por la palabra, wey, César, Julio Guerrera, Sateado, Camila, Nalia, Xochitl, María Concepción, y Iván. Ah, y el mundo también, explútenme el video, wey. La piratería no es Disney, es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a.disneylatino.com Apaga tu tele. Oye, ¿acaso eres sordo? Te dijimos muchas veces que apagues tu tele y aún no lo hiciste. Por favor apaga tu tele si no te doy más castigos. Oye, ¿acaso eres sordo? Oye, ¿acaso eres sordo? Oye, ¿acaso eres sordo? Oye, general, pino, y no, qué te vas a seguir mío. Oye, ¿ahyes? Esteos. Exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!